Juan, otro que está en la mesa atacado. Sí, hijo. Muy bien. Juan, muy bien. Corre, 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 corre. ¡Ah, lástima! Vale, vale, vuelveselo a hacer. Otra vez, otra vez más. Tienen que pegarme este tío. Muy bueno. Bien, Juan, bien. Agafa el palito ese. Corre, corre. Pero el primer día, la primera pista, va muy bien. Muy buena, Juan. Venga, corre. Corre. Muy bien. Muy bien.